La Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis calcula pagar este año al INSS unos 556.000 córdobas en cuota patronal, pero al sumar el pago que debe asumir esta organización por el anticipo del IR, la cifra supera los 3 millones de córdobas. El dinero extra que ahora tendrá que desembolsar el sector de transporte selectivo responde a las reformas recién aprobadas a la Ley del Seguro Social y de Concertación Tributaria, que han golpeado las finanzas del rubro. En relación a lo que es el anticipo del 2% por las ventas brutas en el año, si bien es cierto la reforma subió de 40 millones a 60 millones la cooperativa para poder pagar el IR, pero también un artículo posterior te dice que si vos haces negocio, si vos haces negocio y haces comercio, entonces al final tenés que pagar el 2% sobre los ingresos brutos y si nosotros nos proyectamos 130 millones, como efectivamente nos estamos proyectando en ventas brutas aquí en este año 2019, pues prácticamente estamos hablando que vamos a pagar más de 2 millones de córdobas de anticipo. Estas nuevas medidas para incrementar la recaudación de impuestos limitará la capacidad de las cooperativas de taxi para realizar proyectos de reinversión, según Bermúdez. Se va a estar dando mensual, si en el mes vos vendés 10 millones de córdobas, para poner un ejemplo, entonces tenés que dar el 2%, entonces ese 2% ya pasa directamente a manos de la DGI y vos ya no lo podés utilizar para reinvertirlo, o sea que te resta capacidad también para poder desarrollar, porque si vos lo pagabas al fin de año, ese dinero lo estás moviendo, lo estás reinvirtiendo en compra de repuestos, en compra de productos para el servicio del sector selectivo, pero aquí te está dejando prácticamente sin ese dinero y las limitaciones van a ser mayores para nosotros. La situación no podría estar peor para el sector. Aseguran que con la reforma fiscal, también varios impuestos de vehículos se han tasado con hasta un 5% más de impuestos. Ya el aceite vale más, si yo como dije Córdoba, los repuestos ya ni se digan, fue todo carísimo. ¿Y tuvieron que aceptarles a ustedes el servicio que brindan? Claro que sí, porque mire, tengo hora y media de estar aquí parqueado y si me ando en la calle es peor, no agarro nada. En todo los afecta. Mire la palmazón, mire cuántos carros hay parqueados aquí, por la misma palmazón. Las modificaciones en ambas leyes ha venido a sacudir el bolsillo de las empresas y consumidores que ya resienten los efectos de las mismas y que han desencadenado un efecto dominó en el costo de los productos y servicios de consumo. Bueno, yo creo que una de las mejores alternativas sería que se hicieran en reunión con el sector público, de transporte público, porque va lo que bueno, el dueño de la unidad no es el afectado, sino que somos la población. Entonces debería buscarse primero por ahí a llegar a un diálogo para por ahí buscar cómo contrarrestar la situación ahorita. ¿Vos estarías dispuesto a pagar más por la tarifa de taxi, por el servicio? La verdad que no, porque no resulta estar pagando mucho. Acordémonos que los salarios se mantienen igual y que todo vaya en pico, no faciliten nada. En este sentido, Fénico Taxi propone alternativas para no trasladar este incremento de impuestos a la tarifa que paga el usuario por el servicio. Con todas estas cosas que esté dicho, si uno aumenta la tarifa, prácticamente están tres vehículos, los cuatro vehículos detrás, que si no le parece, entonces el otro se lo va a llevar. ¿Qué es la lógica que puede haber? Es establecer puntos y hacer recorridos, llevando a un menor precio, pero que vaya lleno el vehículo. Creo que es imposible evitar trasladárselo al consumidor, porque de una u otra manera ellos tienen que sacar, digamos, los costos de operatividad de las unidades de taxi, más la ganancia del cadete, verá que en este particular, y es difícil mantener esto. Ningún empresario, ni por muy pequeño, ni por muy grande que sea, se lo va a asumir el propio empresario, sino que esto lo va a trasladar prácticamente al consumidor final. Se lo voy a poner sencillo, el que hace calzado, el que compra la materia prima para producir el calzado, las carteras de cuero, no se lo va a trasladar de su bolsa, él lo va a trasladar al precio, al producto final. Lo mismo le está pasando a los señores de prestatario del servicio de taxi, de que ellos, inclusive los prestatarios del combustible, nunca lo han asumido, sino que le alteran al precio de la carrera de una manera que afecta al consumidor final. Cualquíria Chavarría, Vox TV.